Muy buenas a todos bloquitas, bienvenidos a otro nuevo canal Un nuevo truco para salir del mapa de Detroit El truco anterior que subí en este mismo mapa sigue funcionando Lo que pasa es que ha salido este nuevo truco, vale, es un poco más expuesto Ya que es en la zona central del mapa Pero para infectado y tal estaría bastante bien ya que es solo con la granada de pincho, vale O cegadora y tal Y como estáis viendo tenemos que saltar a esa esquinita Y agastándonos en el aire con el tron de pincho o la granada que tengamos Nos quedaríamos justo ahí, vale Haciendo doble salto y agastándonos de nuevo nos quedaríamos un poco más para arriba Y repitiendo el proceso nos quedaríamos arriba del todo, vale Una vez estamos aquí, saltamos y estaríamos fuera del mapa, vale Simplemente como el vídeo que subí anteriormente Podríamos ya andar por todo lo que viene siendo fuera del mapa o por arriba del mapa La verdad un truco muy bueno para infectado sobre todo Espero que os haya gustado como siempre y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!